De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense, pues, mutuamente sus pecados, y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte, y cubrirá multitud de pecados. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor Dios, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Evangelio según San Marcos Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos, y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¡Gracias! 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 Gracias.